Hola, ¿qué tal? Hoy he sido más o menos puntual. Os saludo por aquí, que voy a hacer un directo y voy a aprovechar para grabar para vosotros, para YouTube, que hace muchísimo que no subo vídeo YouTube. Y bueno, voy a intentar que sea un poco parejo. Pero como es un vídeo en vivo para Instagram, pues me podéis ir preguntando cositas, lo que os interese. A ver, os he comentado esta mañana que el directo lo quería hacer de depilación láser facial, porque es un tema que agobia muchísimo a las mujeres, es muy frecuente el pelo facial. Y bueno, creo que es un tema que la gente encima le da miedo depilarse la cara, cómo hacerlo, cuál es el mejor método, no empeorar. Entonces creo que sí que... Lo siento. Vale, estoy intentando saludar a todos. No sé si he anulado a alguien, no sé lo que he hecho, perdonadme, ¿vale? La cosa es que el pelo facial, yo el mejor método que veo es la depilación láser. Es verdad que solo funciona cuando el pelo es negro y fuerte. Pelo canoso de gente mayor no se va a resolver, mira que se llevan años intentando métodos para intentar solucionarlo, pero el mejor método sigue siendo eléctrica, ir pelo a pelo. Las que tengan pelo mixto, lo que recomendamos es hacerse el láser primero para eliminar lo más rápido que se pueda el pelo negro y ya el pelo restante que quede lo hacemos con eléctrica. Nosotros en Derma4U tenemos sistema de depilación eléctrica porque, bueno, teníamos muchas pacientes a las que no podíamos cubrir 100% con el tema del láser y entonces lo compramos. No lo hacemos a mucha gente, pero hay casos determinados en los que sí que es un apoyo. Nos consultan muchísimas veces por vello facial finito, ¿vale? Y ahí entramos en polémica. De hecho, si veis el post que yo hice para depilarme yo, facial, yo era un pelo finito y castaño. A ver, yo me lo hice con láser porque, bueno, sí, tengo efecto rebote, que puede ser por mi tipo de pelo, no voy a tener ningún inconveniente en poder depilarme continuamente con el láser, con la frecuencia que necesite porque dispongo el método en mi propia casa prácticamente. Pero cuando me viene alguien preguntándome por un pelo facial finito y cuando nos viene a Derma4U, a cualquiera de las chicas, a Rocío la enfermera, a la especialista en depilación láser, que es Laura, pues siempre desestimamos ese tipo de pelo finito porque es un pelo que no se depila bien con láser y que si empezamos a depilar un pelo fino y no tiene suficiente grosor como para... Ay, estoy viendo como me estáis haciendo preguntas. Vale, ahora intento acordarme y os la respondo al final, ¿vale? A ver, no es un pelo suficientemente grueso como para que acumule suficiente energía del láser y realmente se vaya debilitando en cada sesión. La depilación de ese pelo no va a ser definitiva, no va a ser ni siquiera permanente e incluso podemos hacer como un efecto mechero sobre ese pelo, como quemarle de forma muy superficial y hacer que se estimule el crecimiento de pelo más grueso, de apariencia más gruesa. Entonces, esas pacientes la verdad que tienen mucho sufrimiento porque ellas se ven ese pelo fino, se lo quieren depilar y nosotros las desestimamos. Únicamente cuando ese pelo fino es castaño oscuro, a lo mejor está ahí un poco al límite de poder depilarlo. Es verdad que al final siempre en un centro médico nos metemos a depilar casos difíciles porque si nosotros no les damos respuestas, ¿quién se lo va a dar? Pero hay veces que hay que decir un no por el bien del paciente, por muy mal que te sepa. Entonces, por ejemplo, alguno me habéis preguntado qué te opino de la depilación con hilo. Bueno, la depilación con hilo es un método de depilación no definitiva que nosotros lo usamos, que mis esteticistas lo usan porque es poco agresivo para la piel. Para mi gusto es muy doloroso, yo soy súper sensible. Para mí es doloroso, pero es cierto que no pega el tirón de la cera. Entonces, por ejemplo, las pacientes que están con isotretinoína, que la cera les viene mal, pues puede ser una alternativa. O para pelo de ese tipo que hablamos, pelusa, que el láser no lo va a poder captar. Es una alternativa, pero no es un tratamiento tipo láser, que es más definitivo. O que si no es definitivo en facial, como os decía en el post, porque es verdad que en facial muy pocas veces es un tratamiento definitivo, pero sí que puede ser muy, muy duradero el efecto. Cosas que me preguntabais esta semana en el post, me parece importante, porque yo os decía que uno de los riesgos de que se produzca, de que se estimule un pelo nuevo con la depilación láser, es que nos hayamos rasurado con cuchilla previas a las depilaciones, o que en la misma sesión de depilación os hayan depilado con cuchilla. Entonces, no se debe depilar con cuchilla, porque tú con cuchilla arrastras sobre una zona en la que estás pillando el pelo grueso y en la que estás pillando al mismo tiempo folículos finitos que los estás cortando y estás haciendo que crezcan y que tengan apariencia más gruesa. Entonces, ¿cómo lo apañáis, puesto que no se pueden arrancar con cera entre sesiones de láser? Recortándolo con una tijerita. Yo a veces os recomiendo algún sistema de cortar pelo. Hay sistemas que venden, no sé, en el corte inglés yo los he visto, como un cortapelos alargadito, que sirve para cortar el pelo de zonas difíciles, por ejemplo, de las orejillas, de la nariz, que los hombres se lo compran, y que puedes limitarte a la zona concreta y no abarcar con la cuchilla, que es más ancha, que siempre abarcas más zona que el ir pelo a pelo. O una tijerita pequeñita, que aunque sea un engorro, pues lo puedes ir recortando. Me preguntasteis que qué pasa con el pelo del labio. El labio, dentro de la cara, sería una zona excepcional porque no es tan hormonal. El pelo en el labio en las mujeres, bueno, pues yo creo que lo tienen el 100% de las mujeres, o el 90, ahí no tiene tanto componente hormonal y esa sería una excepción en la que, si te limitas al pasarte la cuchilla justito en la zona del labio, no vería impedimento ni tampoco va a haber un estímulo periférico de pelo facial, pues porque no vamos a salirnos de la zona y es muy bien delimitada. La zona problemática es el mentón, porque empezamos a depilar tres pelitos, que siempre nos decís, yo solo tengo tres pelitos. Empezamos depilando tres pelitos y resulta que venís, no, es que sí que tengo alguno más, cuando a veces no sabéis realmente cuánta cantidad de pelo tenéis, porque como siempre estáis tirando de la pinza, pues nunca llegáis a veros todo el pelo que tenéis. Y cuando os decimos, aguantad 20 días sin tocaros nada para poder haceros la depilación facial, de repente venís y os dais cuenta de que teníais más pelitos del que pensabais. Entonces, a veces nos decís, mira, también tengo alguno por aquí, y nosotras ahí siempre estamos con la lucha interior de, ¿qué hacemos? Me meto en una zona que ya no es mentón porque tiene algún pelo fuerte, pero claro, a lo mejor tiene un pelo aquí, ¿vale? Pero tiene rodeado una zona de pelusa. ¿Qué haces? Tú tratas ese pelo fuerte, pero el láser, la luz del láser, que es un redondelito, va a abarcar también piel de alrededor, con lo cual va a quemar ese pelo, va a hacer ese efecto mechero que os decía. Entonces, tenemos que ser muy estrictos a veces en las zonas que se escogen, y a veces a lo mejor pensáis que el técnico no quiere ampliar, pues porque quiere escatimar, porque no se quiere pasar, y no, o sea, la idea es que realmente se limite a la zona donde hay más acúmulo, más densidad de pelo, porque en zonas periféricas el riesgo es la estimulación, ¿vale? Pues la verdad es que sobre todo quería comentaros esto, no sé si os sirve alguna cosita más, a veces también me habéis preguntado, voy a aprovechar a contaros también, que, ay, perdonad, que cuál es la edad ideal para empezar a hacer la depilación láser, y yo os lo comento, a ver, una edad ideal para mí, para hacer depilación láser, perdonad por la garganta, perdonad, es 16-18 años, como muy pronto, ¿vale? Y me diréis, ¡Hola, Dios mío, pero tan mayor! Pues mira, los mejores casos los tenemos siempre en mujeres mayores, cuando una señora, como yo, que ya soy señora, me depilo, mi capacidad de pelo corporal ya no va a ir en aumento, sino que al contrario, de forma natural, va desapareciendo de determinadas zonas, con el láser, yo puedo conseguir que en mujeres de 40 años, de 30 años, el pelo lo eliminemos en 5 sesiones, sobre todo en zonas como Inglés o tal, o sea, resultados espectaculares, estáis felices. Cuando empezamos en jovencitas, el pelo realmente no está bien formado, una chica de 18 años tiene el pelo muy formado, pero 100% formado no lo tiene, igual que una chica de 16 años no lo tiene 100% formado, entonces ahí estamos en la disjuntiva de qué hacer, porque claro, por un lado, si empiezas pronto a hacerlo, pues esa chica va a ganar una calidad de vida para toda su vida alucinante. Yo creo que estoy, que sigo en directo. Chicos, perdonadme, pero como hago poquitos sigo estando un poco desentrenada, creo que sigo en directo, pero no está grabando aquí hablando conmigo misma. A ver. Perdón. Ok. Vale, sí, creo que sigo en directo. ¿Quiere decir que nosotros en Derma4U no tratamos a nadie menor de 16, 18 años? No, sí que lo tratamos, ¿vale? de hecho tratamos a veces a chicas hasta de 14, incluso en casos muy excepcionales hasta de 12 años. Pero la explicación es muy diferente cuando empieza a tratarse de la ser una chica de 16 años, que cuando empieza con 14, que cuando empieza con 12, ¿vale? El concepto es diferente porque si yo trato a una chica de 18 años, ya le puedo ofrecer un tratamiento con vistas a ser definitivo en un plazo de 5 o 10 sesiones, ¿vale? En un plazo razonable. Nosotros hacemos bonos de 5 porque, bueno, en muchos casos suele ser suficiente. Pero si yo voy a tratar a alguien de 14 años, no le voy a decir que con 5 sesiones va a tener suficiente. De hecho, lo que le voy a decir es que se hagan sesiones muy distanciadas para que vayamos acompañando al crecimiento del pelo con las depilaciones láser. Entonces yo, chicas muy jovencitas, les suelo decir que empiecen a depilarse de cara al verano, o sea, hagan una sesión antes de verano para que con el láser les aporte mucha comodidad a los meses de verano porque les va a durar mucho porque el pelo se va a lentecer, pero que durante el invierno no se lo realicen para no seguir consumiendo sesiones. Más que nada para que no les suponga un coste económico importante porque si se lo hacen seguido con una pauta y un intervalo normal como de un adulto, van a necesitar muchas sesiones, van a necesitar 10, van a necesitar 15. Yo les digo, empieza con una sesión al año, una a los 12, una a los 13, una a los 14, vas al pasar el verano muy bien, muy cómoda, si no te la depilación láser, durante el invierno puedes aguantar con métodos de recortar el pelo, cuchilla, crema depilatoria, y cuando llegues a los 16, 17 años, ya te podemos empezar a hacer las sesiones más seguidas con vistas a eliminártelo definitivamente. Pero tenemos ahí un decalaje de unos cuantos añitos que nos da margen para que, sobre todo, no se gasten el dinero en tonto y en sesiones interminables. A ver, ¿se puede hacer el láser de depilación si tomas de ercotane a dosis muy bajas? Sobre esto sí que hay estudios clínicos y es verdad que en los centros de estética siempre os dicen que no os podéis depilar con láser, lo cual me parece muy prudente por su parte y muy adecuado, porque es cierto que cuando está la piel bajo la isotretinoína se comporta de forma diferente y entonces en un centro de estética a lo mejor no van a saber hacer cargo, tratar una irritación importante, ¿vale? Pero hay estudios que dicen que se puede combinar láser de depilación igual que láser de cicatrices durante el tratamiento con isotretinoína, incluso a dosis medias de 20 miligramos, 30 miligramos, o sea que a dosis bajas sin problema. Lo que yo les digo a mis pacientes es, yo me hago responsable de los tratamientos láser que se realizan en mi clínica, yo como médico dermatólogo voy a saber afrontar un efecto secundario tanto en una paciente que está con isotretinoína como en la que no, porque el láser es un tratamiento médico que puede tener un efecto secundario, pero yo no me puedo hacer responsable de un tratamiento de depilación láser que hagan en otro centro y si ellos no están tranquilos a la hora de realizarlo, yo lo entiendo y yo no soy quien para decirles que lo hagan. Yo solo les informo que sí que hay estudios clínicos que dicen que se puede compatibilizar, ¿de acuerdo? Pero, lo que os decía, yo me hago responsable de mis propios tratamientos. ¿Láser en embarazada? Sí, ¿no? Porque, a ver, pues en embarazadas es que pasa como en todo, no hay estudios clínicos, nadie ha hecho estudios, igual que sí que lo han hecho para lo que os acabo de decir, para la depilación, no se ha hecho para ver si las embarazadas tienen algún riesgo haciéndose la depilación láser. Entonces, ¿qué se hace por prudencia? No se hace. A las embarazadas les decimos que no a todos, las pobrecitas mías les decimos que no a todos. Por deducción, por el fenómeno que provoca el láser en la piel, es un efecto térmico, es una luz con efecto térmico. O sea que, si hacemos una deducción del tratamiento, no tendría por qué tener riesgo para la salud. No es una radiación, ¿vale? Pero es cierto que como no hay estudios clínicos al respecto, por prudencia siempre se dice que no se realice, ¿vale? Pero se hace por prudencia, no porque haya una contraindicación sabida en ese sentido. Bueno, chicos, pues chicos y chicas, no sé si os surge, creo que no me he dejado nada en el tintero, o se ha hablado del pelo fino, o se ha hablado del pelo blanco, o se ha hablado de la edad de depilación, o se ha hablado... Vale, me queda una cosa. La zona de patillas, que es la zona que yo me hice el otro día, es una zona que no es tan hormonal como la zona central de la cara, mentón y cuello. Y es una zona que también responde un poquito mejor al láser, igual que el labio. Y en estas zonas sí podemos hablar muchas veces de tratamiento definitivo. Son zonas que a veces sí que conseguimos eliminarlo por completo y que no necesitéis sesiones de repaso. Sin embargo, las zonas de importante componente hormonal, mentón, cuello, laterales de cuello, ¿vale? Esas son zonas que con la edad, la mujer, pues nuestro cambio hormonal tiene tendencia a que le pueda salir más. Con lo cual, bueno, pues tenéis que tener en cuenta que no va a ser un tratamiento definitivo, que como mucho será de larga duración y que tendréis que hacer sesiones de mantenimiento. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, os voy a dejar. Siempre hay alguien un poquito imprudente por las redes, poco respetuoso, pero bueno, esto es algo que los que hacemos esto lo damos por supuesto y que, bueno, lo comento simplemente porque porque realmente Gracia no me hace ciertos comentarios irrespetuosos, por lo menos a mi modo de ver irrespetuosos, pero bueno, que tampoco me afectan sinceramente. Así que nada, os dejo porque veo que no tenéis más preguntas y nada, intentaré hacerlos más directos con los temas que yo vea que puedan surgir más dudas y que más me, porque es verdad que a nivel directo me enviáis muchas preguntas, os cuesta más hacérmelas en el post, a mí me gustaría mucho más que las hicieras en el post porque nos aporta a todos, aprendemos todos, pero bueno, a veces os da corte o tal, entonces cuando veo que es un tema que os surgen muchas dudas, pues intentaré hacer un directo. ¿De acuerdo? Chicos, que me ha encantado estar aquí con vosotros, saludo también a YouTube, espero poder colgarlo pronto y nos vemos prontito, un besito, chao.